La administración de Fausto Vallejo enfrenta un nuevo monto de deuda por 630 millones de pesos, cifra que dieron a conocer diputados del PRD. El secretario de Finanzas, Luis Miranda, afirmó que este adeudo es un trámite de la anterior administración. Este monto no se suma a la deuda pública, que hasta ahora está cuantificada en casi 39 mil millones de pesos. La recibimos después, pero bueno, esto viene incluso compensado por los pagos y el servicio de género. Se dan lo que este crédito, el cual tiene una aplicación hasta por 750 millones de pesos, ha sido utilizado por la actual administración para fines de pago a proveedores. Que fueron 300 millones en cadenas productivas y 350 millones en, 330 millones en pago a proveedores. Está siendo un uso racional del recurso. Afirmó que la administración no está ocultando información y que se evaluará si utilizan el faltante del crédito al que se puede acceder en el contrato. Repito, estamos racionalizando y estamos esperando los gustos buenos de la Súper PES para poder seguir pagando proveedores. Ese es el destino que será. El secretario asistió al acto conmemorativo al Día Mundial del Medio Ambiente. Con información de Ramsés Segundo Informa, Quasar TV.